hola amigos hola my friends aquí vamos a pintar una pintura al óleo elaborado con el dedo y la uña ok finger and the fingernail estamos vamos a pintar aquí en un soporte de azulejo de medidas de 20 x 15 centímetros y vamos a pintar con pinturas al óleo ok bueno primero vamos a poner aceite de linaza lince oil esto es para para difuminar bien la pintura aquí vamos a hacer estamos poniéndole blanco titánico vamos a hacer un paisaje mexicano con montañas y árboles y un paisaje más 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 cerreño más del pueblo ok ok azul ceruleo ok vamos a hacer una ciudad mexicana mexicana azul ceruleo ok más blanco titánico ok ok remember this is oil paint and we paint by fingers finger and the fingernail color amarillo napoles ok y ahora le vamos a poner las montañas y no o no no o no no o no o no o no o no no o no o no o no o no o no o no ahora le vamos a poner las montañas una combinación de dos colores café y amarillo nápoles ok ¿Quién armostos? Los arbustos son arbustos a lo lejos, unos tonos muy suaves, porque es lo más lejos de la montaña, del paisaje. Los arbustos son muy lejos. Vamos a poner el lago, el lago mexicano. Vamos a poner el lago, el lago mexicano. Vamos a poner 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 el lago mexicano. aquí como ya está más cerca le ponemos más hola you got the finger painting beautiful this is oil paint paint on ceramic tile I like that one yeah that is nice ceramic tile and I paint my fingers finger painting I can see that yeah thank you either by fingers yeah thank you Mexican art finger pink you don't see these every day couple little coaster size yeah like this item one for 30 like this one's in the bigger ones and $40 le dígame a wood frame for you can hang it and the wall the cluster size is one for twelve two for twenty dollars we give you a little hangers for for you can hang it also in the wall it's balance here the balance in bro oh yeah oh my goodness yeah that fast isn't it yeah practice yeah yeah we're going to make a pino thank you thank you very much yeah it's esto lo estoy haciendo con la uña con el finger nail y y y y y y y Ok, aquí un poquito de su reflejito. Gracias por ver el video. Ok, y vamos a hacerle unos gaviotitos. Los higos pequeños gaviotitas. Y la signatura de nuestra firma. A lo mejor algún día cuesten billones de dólares. Ok, vamos a quitarle el masking. Ok, vamos a ver cómo se ve la pequeña pintura. Y bueno, aquí terminamos. Aquí terminamos la pequeña pintura. Y bueno, aquí es una pintura muy pequeña pero para principiantes está muy bien. Es una pintura sencilla pero con mucho este de... Con las partes básicas. Y aquí tenemos a lo lejos difuminación de colores. Que están... Que marca a lo lejos el pasto de lejos. Es más tenue, más blancuzco que el de... Que el que está aquí. Entonces, este debe de ir más oscuro. Entre más claro es más lejos. Y... Y este está más oscuro. Porque está más... Y ya, aquí son tres... Tres etapas. Este es una. Este es otra. Y este verde es otro. Verde más oscuro. Entonces... La montaña igual arriba la hacemos... Más oscura que abajo. Para darle una especie de como de bruma. Y bueno, eso es todo amigos. Vamos a terminar la pintura. Arrivederci. Adiós. Hasta luego amigos. Ok.